Buenas tardes ¿Te acuerdas de Granada, al Tierra, al Cancín, juntos en el jardín, que nos dio su ocasión? ¿Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí en violetera? La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido Entre las flores que ofreces, no es como una flor Piensa que en esta corte francesa Eres más que gitana princesa Violeta de España Tú en tierra extraña Vives dando sentido a aquel favor Yo tuve un buen señor que llegó a suspirar ¿Para qué quiero amor? Si nadie me va a amar La viento violeta Te llevo a inspirar Yo tuve un buen señor Y de verdad va a inspirar Yo tuve un buen señor que me va a inspirar